No se ha logrado por completo el consenso, como eran mis deseos, incluir a todos. Intento construir la manera calificada, no la tengo, porque el PAN ayer se levantó, dado que ellos plantean una nueva iniciativa. Los demás partidos, como MC o PRI o PRD, planteaban la otra parte de la disposición suspensiva o de esperarse hasta el 2024, después de los informes. Pero, sin embargo, incorporamos muchas de sus propuestas. Y creo que es un avance significativo, porque el Congreso mexicano tendrá facultades de control parlamentario, sobre las Fuerzas Armadas. Legislativamente, se trata de un nuevo dictamen, dado que contiene una nueva redacción del quinto transitorio. Lo que implica es que se reenvía o se regresa para efectos de la Cámara de Origen. Lo único que hacemos es ejercer nuestra facultad de Cámara Revisora. Revisamos y modificamos el quinto transitorio, en donde creemos que se establecen facultades de control parlamentario y que es más acabado el propósito que se persigue. Por eso es que espero que con las modificaciones al quinto transitorio, podamos construir la mayoría calificada, mejorando la redacción del quinto transitorio. Hablaré también con el Gobierno, a través de mi interlocutor, del Secretario de Gobernación, para comentar hasta dónde voy en la redacción y que mañana tengo la votación en el Pleno de la Cámara para intentar consensar también con el Gobierno nuestra estrategia de modificación del quinto transitorio. Gracias por ver el video.